¡Ay! 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 ¡Me ahogo! ¡Ay no! ¡No sé! ¡Para va! ¡No he sorprendido! Ha sido una barbaridad Un guarreo Un putiferio Una locura Enamorado estoy Mucho ánimo, mucho ánimo Ánimo chicos A disfrutar, a disfrutar A disfrutar la fuga A disfrutar la fuga ¡Ay! Es el tercer orgulloso también de dónde estamos Es jodidísimo Es así real de la vida Es jodidísimo Es jodidísimo Obviamente lloralo, procesalo Y es lo mejor llorarlo Yo lloré todo la primera vez Lloralo, lloralo Y lo que te... Estás llorando por eso Te llorando por todo Y después Acuérdate de la gente que llevó el casting final Abrió la taquilla y estaba vacía Y se fue para casa Y que vos estás acá Y que estás en 2024 Y estamos en 2024 ¿Vale? ¿Vale? Mira dónde lleva usted De verdad Las dos ¿Vale? Yo ya os aviso que No me gusta que me coiden Ni que me traten de... Así que... Como si no estuviesen la mirada Porque me da... En plan... Que me abracen Y me hagan sentir Vale, perfecto Obvio Si ahora no te gusta Ya, pero la... Esa canción es especial Me, me... Como que... Me... Sientes que no necesitas Listo Pero también es verdad Que sí que quiero abrazos Pero abrazos normales Sabes, no, abrazos de... Ya, de estas nominadas Obvio Sí, por favor Ahora, porque acaba de pasar Y ya está Estoy bien Ya está Hold my hand Venga A disfrutar Y esta semana no nos vamos a despegar A disfrutar I got you baby ¿Tienes hambre? Sí ¿Sí? Quiero irme a la ducha, tío Yo también ¿Vamos? Pero primero quiero comer un poquito Y no quiero volver a escuchar esa canción en mi vida ¿Sabes? Y aparte me siento que encima he arrastrado a mi pareja a las dos semanas Yo desde fuera no lo veo así Y eso es una tontería, Álvaro De hecho, yo... Lo he dicho a Rosana No pienses de eso Ni Violeta ni Álvaro O sea, es que... Bella, lo siento, pero a cualquiera Menos a estos dos Lo voy súper bien A mi me ha encantado Ah, las perchas Alguien está al otro lado Sí El tío está allí No Ay, creo que sí Madre mía ¿Dónde está la miel? No, pues da igual ¿Cómo estás? Vale, vale Es que aparte me han nominado Y no sé ni lo que tengo de trabajar Porque es que no me han dicho ¿Por qué me han nominado? A ver A ver A ver Eso Se me ha pasado igual Tampoco me dijeron por qué me nominaban No, vale, vale No, vale, vale Esto está bueno Vaya Ya lo sé Está buenísimo ¿No? ¿Qué? Ah, me entendí No, no me digo Ah, baby girl, you're in space Voy a hacer un plato y lo voy a calentando Eso sí No simpatía a brazos Soy una mujer fuerte Es no simpatía Es no la simpatía a brazo Es a, you're my friend a brazo Es una semana normal Cualquiera Una semana cualquiera Que a lo mejor terminará en casa y a casa Sí ¿Y qué pasa? No pasa nada Voy a trabajar igual Me los amo y os abrazaré como un amigo Y va a ser una semana fantástica Ah, que no es coño Ay, bueno, acepto, acepto Me meto todo el pez A coger del brazo Mmm ¿Algona? ¿Grapio? Una querella ¿Qué pasa esto? No, es atún con mayonesa Pues... Ya lo puedo Una querella No abandonas el nido No abandonas el nido ¿Hace ruido? ¿Cómo? Vamos, sí Una semana que no es Y vas a hacer ruido Bueno, es la primera vez que... Creo que lo que venga Que no se sabe Ya Creo que lo que venga Que no se sabe Creo que lo que venga Que no se sabe ¿Sabes ya que va a cantar? ¿Ya? La verdad es que no se sabe 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 Me siento Gracias. ¡Ay, por Dios! Ha sido increíble, Martín. No eres consciente. No, la verdad. Ha sido increíble. Gracias. Me la hecha. ¿Me la hecha? Dos semanitas más aquí. La mejor. Son todas las mejores. Yo ya te lo he dicho, Aní. No me he querido ir porque... Cada semana te veo más... Alex, a tu salud. No, no te lo he dicho. Yo tenía un tipo de miedo. Huele a... Es que de raya... O sea... Yo siento que... A ver, sí que puedo hacer más. Esto es lo de romper, romper, romper... Como que aún no haya reto con todo lo que he hecho. La primera vez que me hice el veredicto... Claro, es que... Es que esto no es una cosa de... Y de repente... Tienes una... Un movimiento natural. A ver, no, porque yo en realidad estoy a Anjoli y... Es la bomba, pero... Me vi en casa y fue en plan... Después de haber hecho Arroyoos y Navidad... Y ya noté en plan... Hostias, Anjoli, ya está atrás. Y estoy muy poco. Bueno, ya está. Parando lo de romper. A mí esto me parece una evolución. Acabar de romper. Claro, a mí esto me parece una evolución. Y es como... Más o menos es un... Un actin... Que va por el mismo camino... Y se nota esta evolución. Está madura. Sí. Todas. Mientras la palabra es más leve... Os como la pichuca. Estoy completamente anestesiada. Se lo puedes usar. Ojalá me volviera un tema... De bailar mucho... Un reto muy random... Porque... No hay. Sabes lo que he visto. ¿Qué hago? No, ya, ya. Si eso no... Yo estoy un poco aquí también. En plan... Que me ha dicho... Que estás estancada, ¿no? Que estás acomodada... Porque sabes... Porque sabes que te sientes... Como con mucha confianza en ti misma... Y... No está acá, amor. Estás acomodada. Vale. Pues que me den algo... Que me den un reto. Es que es tu elección. Creo que me lo den. Es que no eres tú. A ver, yo no lo puedo elegir. Mañana te van a dar. Que me den lo que sé. Que me den lo que sé. Puede decir Log de Beyoncé... Y te la voy yo te la canto. ¿Sabes lo que ha pasado hoy? Buah. Me puse 30 segundos, pero... Me estoy quemando un poco. ¿En el pozo? Sí. ¿Había un grupo de... Que ya la pasada... Los capté. Pues me dijeron como que... En plan... Que eran fanses. Mío. Y yo... No sé, tío. Yo lo vi muy bien. O sea... Es que era... No sé. Lo típico de... 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 Pensar hostia puta. ¿A quién van a nominar? ¿Seré yo? No. 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 Llevan tres semanas y... No van a nominar a las...? Que me saquen... Desde perreo bonito. Pam, pam, pam... Pues nada... Como los grillos... Voy saltando. No sé cómo reaccionar a esto ¿Qué es lo que siente? No lo sé, que quiero ver a mi madre Es lo único que sé, que quiero abrazarla Que me diga sus cuatro opiniones Me diga... no sé Y poder seguir adelante con sus opiniones Pero bueno, se la vi ¿Tengo más horquillas, Kiki? No Dame una foto Ya está, ya va por delante Love it Me lo acabo de explotar Pues tienes más Oye, esto, vamos a comer Una infección No, que digo, me lo acabo de explotar Y dice, ah, pues tienes más Vamos a coger un virus aquí Explotátelo más No, ya, ya, ya Ahora después, ¿cómo se maquillan? Ay, putas, por ahí Buscando amor Es que se oye igual, ¿eh? Ya, me voy a meter la ducha, creo Yo también Sí Tengo el pelo tieso ¿Así? ¿Lo ves? No, tócame al pelo, amiga ¿Te ayuda a quitarte esto? Sí Joder, ¿con por qué tengo que la piel tan mal? ¿Has dado la... La de esa que te habían pedido antes? ¿La que que han pedido antes? Te pidieron como... Que diera un lacito o algo de eso Ah, sí, ya le he dado El lazo de la semana pasada A ver, ¿cómo te quito esto, tío? Lo siento, chicas ¿Qué? ¿Cómo está ahí? Bien, estamos Procesando Asimilando Y si llega adelante ¿Qué horror? ¿Qué horror? Rucana, me dejas desmaquillante Por fin Tienes un disco Es que no sé quién la ha cogido Gracias Gracias ¿Cómo están saliendo? ¿Cómo brutal? Todos los ensayos Y lo sabemos Lo sabemos Porque los dos nos miramos Y decíamos Buah Pero es que Es tan subjetivo todo Cuando me desafiné Si no te vas Y no me nominé Ya Es como Ya Es tan Es tan Colgando de un hilo Y tan Que realmente Obviamente Entiendo un poco La parte De Sí, bueno El juego Te puede para la iluminación Pero Es como que Ya estoy viendo A mi límite Vos tenés que también Reconocer Que O sea Que estuvo brutal Y que salió brutal también Porque Así es Ya, pero es como que Estoy viendo a mi límite Sabes No, tenés todavía Tenés para adelante Ay, Beita todavía Va a seguir sacando capas Y seguir yendo para adelante Guay De sobra Tenía que confiar en vos Seguir le ando para adelante Y no bajar los brazos Ni ahí Y Yo te me orgullo De verdad Me encanta Trabajar contigo Y me encanta La energía que tenés Y la tranquilidad que das Y el amor Y la luz que desprendo Ahora que la vi Es increíble Gracias No, qué guay Te estoy llamada Nos divertimos Nos reímos Lo que nos reímos Y las boludeces que dejimos Y sí No, no, no Yo y Omar junto Era eso Era eso Cada boludez Y nada Me quedo con eso Quedo nominado así Pero Este Pensá que No estás nominada Que tenés otra semana acá Para trabajar Para seguirle dando ¿Y hay que pasar contigo ¿Te lo avisas o qué? ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno Realmente cuesta Mirar el lado positivo Pero mirar el lado positivo Que hay también Otra semana más acá Trabajando Dándole libro Y ya está Mi reina ¿No me avisas? Toda buena Toda buena He ido a levantar al baño Y digo Y vea Nadie me responde Y me han dicho ¿Eh? Que no estoy todo bueno Toda buena ¿Por qué tú pensás Que te... No 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 ¿Ya no? Va a morrer hermano Qué lindo Qué lindo todo Tampoco he podido ver mucho Tu actuación pero No, que no es por eso Porque ya No, no da igual Si es que es una gilipollas ¿Por qué? No me apunto Que hay No sé No, pero también No es normal que estés mal Si te nominas Yo estoy en la mierda también Te quiero decir Pero No me apache nada Al menos estás safe Te imaginas Me puedo morir Me puedo morir Y toda España Abandonar el concurso Yo digo una cosa Que me ha gustado Darme cuenta Las nominaciones No hay que tomársela a personal Que no me la tomo a personal Ya, lo sé, lo sé Y que empiezo a ver Que ya no puedo Dar más, ¿verdad? Ahí me pasa lo mismo, tía ¿Sabes? Entonces Si me nominan a esta ¿Qué me pondrán la semana que viene? Para que no me nominen Por muy bien que lo haga Yo ya Cada gala intento hacer lo mejor posible Punto Y todos Pero es que ya no sé Cómo hacerlo mejor ¿Sabes? Que es una gilipollez Que todos estamos así Y ahora Pongo el puto a llorar yo Y mañana te pondrás a llorar tú Pues ya está No sé una gilipollez Entiendo perfectamente Ahora Yo sé que me pondría a llorar A volver a poner Las putas maletas Joder, no me lo recuerdo No me lo recuerdo Es bueno que todavía Esa hay mía ¿Te vienes a hacernos un té? Vale Yo lo veo que hay que tomar Por el culo Por hace un frío Sí, es que hace frío aquí La otra es la más lista Con la manta puesta encima La más inteligente Me la voy a dejar puesta ¡Osamos! ¡Qué frío hace fuera! ¿Quién ha dicho eso? Eh... ¿Quién es el maricón? ¡Alex, guapo! No, pero ya no está Vamos No, que escucha Osamos, Osamos ¿Y dónde está? ¿Qué es eso? ¿Es bizcocho? No, es que va a ser bizcocho ¿Qué es? Eh... ¡Falafel, tía! ¡Pibcocho, dice! ¡Joder! Con todo su papo ¡Epiccocho! ¿Y esto qué era? ¡Manicones! No me habéis dejado No sé qué es lo que hay Yo tampoco lo voy a llamar Ya sería bueno ¡Falafel! 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 Son todas tuyas Tío ¿Cómo? ¡José! ¡Qué corap! ¡Batín! ¡Falafel, marrón! Es muy tuya. ¿Os vais a duchar o mañana? ¿Qué es por aquí? Yo creo que... Juan... ¿Qué es por aquí? Yo... ¡Ay! 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 Dios, por favor, que haya dos. Hay uno. ¡Bohemio! ¡Bohemio! ¡Lol! ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Pol! ¡Qué chulas estas! ¡Lol! Oye, no te pongas la de Martín. Te trae. Me encanta. ¿Dónde se cambia el pollo? Toma. ¿Dónde se cambia el pollo? Toma. ¿Hasta a mis compañeros porque las dos semanas ya hará hasta a mis compañeros? No. No, no, no. No, no, no. Álvaro, por ahí sí que no vayas porque... Aquí se evalúa a cada uno individualmente. Y tampoco estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo en plan de... No sé qué más hacer. Loco, si a ti te dan... O sea, mañana lo vas a ver. Te dieron flowers, ¿vale? Igual que, yo qué sé, yo rompere tus fotos o lo que sea, tú podrías haber dicho, hostia, canción nominable, tal. Vamos a ser claros. Pero... Lo has hecho bien. Ya, mañana lo veremos. Tenías el reto del belting, tenías muchas cosas que hacer bien y las hiciste bien. Y mañana lo vas a ver. O sea, te lo digo yo. Es mi opinión. No. Mañana lo veremos realmente. Pero, no digas, no sé qué más hacer. Pero me siento como mal en plan... Es que no vas a salir y vas a marcarte un backflip, te quiero decir. Pues lo tengo que hacer, sí. Amor, no. Lo haría, si pudiera. A partir de ahora, es más bien... Yo he estado sentada ahí y yo digo... Si a mí ahora me dicen que me nominan, me da igual. Vale. O sea, si yo me tengo que ir, me voy, tío. Yo es verdad que me he bajado del escenario y me sentía bien, ¿eh? Claro, pero te quiero decir, porque a partir de ahora es un punto de... Es que ¿a quién nomina? ¿A quién nomina? ¿A ti? No. ¿Una pastilla para mí? Deja. ¿Y todo el mundo lo hace bien? Yo es verdad que me he sentido... Claro, amor. Porque... Estuvo bien. Cógelo, cógelo. Cógelo tú. Yo les voy a dar. Perdón. Bueno, yo se las daré. José... ¿Qué es esto? Ni idea. No lo entiendo. Martín. Quiero... Pero no. ¿Cómo aquí? ¿Esta? Amayer, ah. Amayer. Amayer. Ah, ahí va. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Había una que me estaba hablando en euskera. En las gradas. Ah, sí. Oye, esto yo no quiero tener aquí todo esto. No me hagan nada. 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 ¿De qué? Yo tengo que decir que hice play, papá.